Buenas tardes, aquí en equipo tenemos el agrado de estar en contacto con ustedes. Este es el modo en que venimos trabajando en esta comunidad ante la situación de la pandemia, teniendo como prioridad absoluta a la salud y en esta ocasión fundamentalmente queremos referirnos a la nueva realidad y a las nuevas modalidades de convivencia ante esta realidad de la pandemia que viene perdurando ya demasiado tiempo, mucho más del esperado. Así que hace necesario justamente pensar en nuevas estrategias y pensar por sobre todas las cosas más allá de la prevención del contagio, también en otras consecuencias como es la salud emocional y fundamentalmente también ocuparnos, priorizar a las infancias. En este caso estoy acompañado por el subsecretario de Educación, Salud y Convivencia, por la coordinadora de promoción de derechos, por la doctora Vanessa Cipollati en representación de las y los pediatras de la ciudad, también Natalia en representación del Servicio Local de Protección de la Niñez y también Florencia en representación de la coordinación de asesoría jurídica de la Municipalidad de Sunchares. Decía que sentimos necesario poner en marcha nuevas estrategias en estas circunstancias basadas en el cuidado, en la responsabilidad, fundamentalmente por supuesto en el caso de los adultos cuando se trata de la niñez. Es propicia la oportunidad también para contarles que en el marco de esta nueva modalidad también hay una modificación, un cambio en lo que respecta a los ingresos de la ciudad. Entramos a partir del lunes en una transición de un control basado en la tecnología, en cámaras lectoras de patentes y fundamentalmente enfocado a un control vehicular. Así que quienes quieran ingresar o egresar se van a encontrar con cambios a partir del próximo lunes que ya vamos a estar dentro del mes de noviembre. Pero insisto, en esta oportunidad queremos referirnos a estrategias relacionadas con nuestras infancias. Bueno, luego de casi ocho meses de aislamiento en sus diferentes etapas, creemos que los niños no han sido considerados o han sido excluidos de las medidas que flexibilizan esta situación. Si bien la escuela se ha podido allornar de una manera virtual a la situación actual, pero es una escuela sin recreos, sin espacio de socialización entre pares, sin actividades deportivas y divertidas. También las familias en un primer momento contaron con diferentes estrategias y diferentes modos para contener a sus niños en aislamiento. Y hoy en día se encuentran cansadas, agotadas, ya no teniendo estos espacios de contención necesarios y suficientes que los niños están demandando en la actualidad. Como equipo de niñez, consideramos importante que nuestros niños puedan recuperar los espacios perdidos. Es decir, los espacios que le corresponden, que le pertenecen, como ser las plazas, los parques, los clubes, los espacios al aire libre. Sin desconocer la situación epidemiológica por la que estamos transcurriendo, sí es necesario que esos espacios sean espacios seguros para la recreación y de esta manera apuntar a las medidas preventivas para evitar el contagio. Consideramos que los niños deben ser escuchados, deben ser oídos, conocer cuáles son sus necesidades en este contexto para poder adaptar de la mejor manera esta situación a la realidad de ellos, desde las infancias, desde la niñez. Como adultos y adultos responsables, debemos acompañar a los niños, debemos educar, partiendo desde nuestros hogares, sobre todo en lo que son las medidas preventivas, el uso de barbijo, el lavado intensivo de manos, el uso de alcohol en gel, el distanciamiento social, para que luego, cuando los niños puedan salir a sus espacios de recreación, puedan replicar todas estas conductas y de esta manera cuidarse ellos como así también cuidar a los demás. El transcurso de este aislamiento social debido a la situación de pandemia que estamos atravesando, los pediatras de la comunidad observamos algunas situaciones de salud vinculadas con trastornos en la alimentación, en el sueño, también mayor exposición a las pantallas, mayor sedentarismo y, por supuesto, que modificación en alguna de sus conductas y también en la expresión de sus emociones, como ansiedad, miedos, estrés y angustia, situaciones que ameritan un abordaje colectivo. Fundamentalmente, porque es su derecho, consideramos de vital importancia la inclusión de los niños en los espacios sociales y para eso proponemos un esquema donde, bueno, por urgencias, por necesidad y también porque es la población más vulnerable con la cual nos encontramos hoy en día, creemos que los espacios de contención, como lo son la casita del niño, el refugio, los merenderos de nuestra ciudad, deben acompañar este proceso de inclusión social de nuestros niños. En cuanto a actividades recreativas, hacer mención sobre dos variables. La primera, el rango etario, clasificamos en dos grupos. Menores de 6 años, porque consideramos que la presencia y el seguimiento de un adulto mayor responsable es clave, y la segunda entre 6 y 12 años. Por otro lado, vamos a tener en cuenta el grado de dificultad de la actividad a desarrollar, porque se va a comenzar con aquellas que menos riesgos tengan. Está claro que cada actividad a habilitarse deberá presentar su protocolo correspondiente, tal cual hará un análisis profundo del Comité Médico y el COE, para así luego dar a conocer la respuesta, si se habilita o no. Y bueno, también pensamos una alternativa para llegar a los chicos, ya sea por esta modalidad virtual de las escuelas que están trabajando hoy, para que ellos sean los partícipes y nos comenten cuáles son esas actividades que mayor interés les genera. En cuanto al uso del espacio público, se propone también hacerlo de manera gradual a la restitución de los niños en el espacio público, para garantizar la seguridad de ellos, en una primera instancia, intervenir de manera limitada en el tiempo y adaptar la ordenanza de calle recreativa, para que en esa oportunidad los niños puedan encontrarse, puedan sucibilizar, andar en bicicleta en un lugar seguro. Son espacios que están garantizados para la exclusividad del tránsito de ellos, y de manera acompañada, digamos, acercarle todas las medidas indispensables para el contacto con otros. Reforzamos en este punto el rol del adulto, que acompaña a los niños, para que en estos momentos en que se generan los encuentros, se hagan prácticas las medidas preventivas. Luego de poder internalizar todas estas medidas, restituir el espacio público mediante la habilitación de plazas y espacios de juego, en el momento que estén dadas las condiciones. Quiero destacar nuevamente el trabajo en equipo, en red, y en ese sentido el compromiso del equipo de gestión, pero también, por ejemplo, de los y las pediatras de la comunidad, de los integrantes del comité médico, del comité de bioética, quienes también han supervisado estas propuestas, como así también de la comunidad en general, y en particular aprovecho nuevamente la oportunidad para agradecer y destacar a las y los voluntarios que se están involucrando en este proceso de cuidado, y justamente pedirte a vos que te sigas cuidando para cuidar a los demás. Muchas gracias.